¿Por qué enviamos tarjetas de navidad? ¿Sabías que antes solo un agente con un estatus económico elevado podía darse el lujo de enviar tarjetas de navidad? Las tarjetas navideñas se conocieron a partir de 1840. William Edgley, artista que pudo haber sido la primera tarjeta navideña, esta pieza se encuentra ahora en el Museo de Victoria y Alberto en Londres. En 1843, J.C. Hossley, un artista conmisionado por Sir Henry Cole, diseñó una litografía que decía ¡Feliz Navidad y Año Nuevo para ustedes! Esa primera tarjeta ilustraba tres escenas, como una familia haciendo un brindis, otra dando de comer al hambriento y la tercera vistiendo a un desnudo. Se vendieron mil tarjetas a un chelín cada una y así se difundieron a todas partes del mundo. ¿Pero por qué ponemos un nacimiento? El nacimiento o pesebre es la representación por medio de figuras, de la llegada del Mesías al mundo. Pero no se sabe con seguridad cuándo comenzó esta tradición. Algunas fuentes aseguran que en el año 345 se instaló un pequeño pesebre en el sepulcro de Letrán. Sin embargo, fue San Francisco de Asís quien entre los años 1200 y 1226 popularizó la costumbre de representar la escena sagrada. Poco a poco la idea fue cobrando fuerza, de forma que pintores y escultores adaptaron tal motivo para recrearlo con su arte. Gracias a la difunción de los franciscanos, el nacimiento se introdujo en España en el siglo XIV, pero adoptó esta manera definitiva en el siglo XVII. En la Nueva España, la representación de esta idea fue recurso muy importante para difundir el concepto del cristianismo. Amigos, muchísimas gracias por terminar de ver este video. Por favor, dale like. Por favor, comenta qué historia tú te sabes sobre estas fechas navideñas. Así que, si vives en el sur de California, también te recuerdo que vayas por tu revista totalmente gratis. La puedes encontrar afuera de los supermercados, licorerías o en paradas de autobuses. Mi nombre es Adelaine Salo. Muchas gracias nuevamente por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!